Joven mexicana crea aplicación para que su hermana con problemas de audición pueda comunicarse. Estrella Salazar es una joven mexicana de 17 años de edad que se ha hecho viral por crear una aplicación con la que busca ayudar a su hermana con problemas de audición y a las demás personas con discapacidad auditiva a poder comunicarse con mayor facilidad. Perla es la hermana mayor de Estrella y nació con síndrome de MRF, el cual es un trastorno que afecta la movilidad y audición. Perla ha sido sometida a múltiples cirugías y fisioterapia para combatir este raro padecimiento. La motivación de Estrella para crear esta aplicación surgió a raíz de toda la discriminación que recibió su hermana. Estrella se puso manos a la obra y el año pasado inició a desarrollar una aplicación que une a personas con problemas de audición con personas oyentes y permite convertir las señas a texto y el texto a lengua de señas. Ella llamó a su aplicación Hands with Voice y espera poder lanzarla en este año 2022. Con esto, ella no solo da la oportunidad a su hermana y demás personas con problemas de audición para que puedan comunicarse mejor, sino que además ayuda a crear una comunidad y acercar a las personas a la inclusión. Además de esto, Estrella da clases de ciencia en una escuela que está cerca de su casa. También fue electa para participar en el campamento de cinco días del Programa Internacional del Aire y Espacio dirigido por la NASA y lanzó una campaña digital para recolectar fondos para poder cubrir los gastos del campamento. Estrella continúa luchando por su sueño para ser aceptada en una universidad de Estados Unidos y así poder estudiar los impactos neurológicos que ha traído el COVID-19 a nuestra actualidad. Ella es el claro ejemplo de que todos tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes que puedan ser de beneficio para las personas que nos rodean. Definitivamente, si luchamos por nuestros sueños y continuamos con el deseo de aprender cada vez más, podremos cumplir todo lo que nos propongamos. Muchas gracias por visitar este su canal, Jessica Dominguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.